¿Qué es el crecimiento empobrecedor? Las cifras pueden ser engañosas, tú puedes tener crecimiento porque te están sacando petróleo, minas y todo se va afuera, no genera empleo, no queda nada para los pobres. O por ineficiencia del Estado, porque el Estado tiene recursos y no va a estar en la manera adecuada. Pero puede haber crecimiento empobrecedor con incremento de pobreza, el crecimiento ecuatoriano es muy sano. Y otra cosa, sin crecimiento, con lo que tenemos, creciendo cero, con una mejor distribución del ingreso, no solo en Ecuador, en Perú, en América Latina eliminaría la pobreza absoluta. Entonces no es solo un problema de crecimiento, de mayor eficiencia y capacidad económica, es un problema de justicia también. Y yo diría sobre todo un problema de justicia. En Ecuador, bienvenida a la inversión privada. Nadie nunca ha estado contra inversión privada, pero tampoco nos vamos a sentar cruzados de brazos a que la inversión privada nos haga las hidroeléctricas que requerimos para tener energía. ¿Será este el último mandato, Rafael Correa? En principio sí. ¿En principio o sí? Es que yo nunca puedo predecir el futuro, pero yo dije, este será mi último término, de acuerdo a la constitución. Usted conoce mucho la política de América Latina y surge eso de que si las bases me lo piden o si el pueblo me lo pide, me aventuro en la nueva elección. La pregunta es, pensando justamente en la regla de juego. Y yo le repregunto, ¿cuál sería el problema de eso? O sea, si Ángel Amérquez se reelege tres veces, madurez democrática de los alemanes. Si Chávez se reelejía, era dictador vitalicio. ¿Por qué esa doble moral? ¿Por qué ese tercer mundívoro? ¿Por qué eso es complejo? ¿Por qué hay miedo a hablar las cosas por su nombre? ¿Es que es democrático restringir las opciones de un pueblo? ¿Se da un buen gobierno que lo vuelva a reeleger? ¿Por qué tiene eso de mal? Porque la alternancia siempre es positiva, presidente. Es deseable, pero no es que es indispensable, no es que es lo fundamental. Y si hay un buen gobierno, ¿por qué no se le reelege? No, totalmente de acuerdo, pero siempre dicen que... La alternancia, dígale pues a Alemania, dígale a las monarquías europeas. ¿Por qué ese tercer mundismo? ¿Por qué tenemos miedo a esas cosas? De hablarlas, de enfrentarlas, de plantear nuestro propio pensamiento. Fíjese usted, imagínese un sucesor de Rafael Correa que lo hace la mitad de bien que usted, seguramente lo va a volver a reelegir usted en la siguiente elección. ¿Por qué tenerle miedo a la alternancia entonces? ¿Quién le tiene miedo a la alternancia? En Europa no hay problema que se realije indefinidamente, pero aquí seríamos dictadores vitalicios. Lo que pasa es que en Europa quizás, presidente, el nivel de institucionalidad y de fortalecimiento democrático es diferente. Ahí viene el tercer mundismo entonces. Estamos justificando que ellos son superiores genéticamente y nosotros somos inferiores, entonces no podemos. No, pero no genéticamente, instituciones. Estoy exagerando para ilustrar, pero los argumentos que me está dando se llaman tercer mundismo. Superemos eso. La pregunta es, ¿se pueden ir con tan las reglas lógicas del mercado como pensar que la gente oculta sus productos para no venderlos por un simple sentido político porque son de derecha y no porque hay control de precios, por ejemplo, presidente? Pero usted cree que hay un grave error en creer que el mercado funciona en una ausencia de fuerza. Por supuesto que hay que poder en el mercado. Y ese es el problema. O sea, el socialismo del siglo XXI, el socialismo moderno no niega el mercado. Ese fue un error grave del socialismo tradicional. Pero una cosa es el mercado como amo y otra cosa es el mercado como ciervo. La postura del socialismo del siglo XXI es sociedad dominando el mercado, no el mercado dominando sociedades. Y por supuesto que es entelequia del mercado. Existen poderes que pueden especular, etc. Y conscientemente, con acción colectiva, es decir, a través del Estado, hay que controlar esos poderes. Eso es evidente. ¿Piensa usted que acapara o especula simplemente porque es de derecha o es una mala persona, presidente? ¿Usted cree que los empresarios latinoamericanos actúan con la lógica empresarial? Algunos sí. Que si les va bien, como en nuestro caso en Ecuador, con un gobierno lo apoyan porque tiene una lógica empresarial. Pero muchos tienen la lógica política. Lo importante es que sea su gobierno que controle eso. Así nos han dominado dos siglos. O sea, está bien que se vayan a la cárcel esos terribles personas que suben precios o no quieren vender sus productos en el mercado. Pero si especulan, pero por supuesto que se están haciendo un daño social. Todo de acuerdo a la ley. No sé lo que diga la ley venezolana. Pero lo que yo le estoy argumentando es que usted cree que es la mano invisible del mercado y oferta de mano. Hay manos bien visibles. Hay poderes muy claros, pero tampoco es cierto. O sea, usted está asumiendo que todo mercado es perfecto. Sobre este tema en particular que es obviamente álgido, tanto en Venezuela como en Argentina. ¿Usted cree que la señora Kirchner, el señor Maduro, van a ser bien recordados dejando el aparato productivo de sus países como lo están dejando? Con ese nivel de inflación que justamente aqueja a los más pobres. No los que más tienen dinero, a los más pobres. ¿Cuál sería su evaluación política? Ahí se le dio como líder. ¿Política? Sobre 10-11. Usted tiene sus prejuicios. No, no, es una evaluación. Es que lo que acaba de demostrarme son sus prejuicios. Porque parece olvidar cómo encontraron los Kirchner en Argentina. O no se acuerda el corralito, el colapso de la convertibilidad, el desastre cuando Menem vendió hasta la camisa de la rúa con caballo que colapsó. Se olvidaron ya de eso. Es que se han olvidado cómo durante 70 años Venezuela fue el principal productor petrolero del mundo. Y toda la plata a la oligarquía venezolana se la llevó a Miami. Se olvidaron de eso. Y vaya, vea, pues los informes de la Cepal. Venezuela en este momento es de los tres países más equitativos de América Latina. De los que más reduce pobreza. Y es el que más cree en la democracia. El segundo se llama Ecuador. Una actividad productiva más destruida. Una actividad productiva destruida, presidente. O sea, para que Venezuela se reconstruya van a tener que pasar probablemente el mismo tiempo que ha ganado Chávez su país. ¿Quién se lo contó eso? ¿Caballo? No, lo veo en los reportes del BID, del Fondo Monetario. ¿Usted le cree el Fondo Monetario todavía? Por favor, qué ingenuidad. Dígame, ¿cuándo Venezuela ha tenido un aparato productivo? ¿Cuándo ha tenido industria venezolana? No importaban todos los oligarquías porque nunca les interesó desarrollar las fuerzas productivas venezolanas. Venezuela importó siempre todo. Ahora con Chávez se ha intentado crear una industria venezolana. Superemos los prejuicios, veamos subjetivamente las cosas. Veamos también los procesos históricos. ¿Qué era Venezuela antes de Chávez? ¿Qué era Argentina antes de los Kirchner? Prohibido olvidar Latinoamérica. ¿Y le parece Venezuela un país más libre ahora? Pero por supuesto. Mandan los pobres. Lo que pasa es que los dueños de los periódicos son los que se perdió el poder. Oye, usted lee la prensa ecuatoriana. Tenemos las cárceles repletas de periodistas. Tenemos presos a todo dirigente social porque criminalizamos la protesta social. Vaya, vea, pues, quién está preso en el país. Pero eso es lo que pone la prensa. Yo soy un dictador autoritario. No hay independencia de poderes, controlo de todos los poderes. La justicia es una sucursal y el ejecutivo. ¿Es un invento de la prensa? Pero por supuesto, pues, es un poder fáctico que ya perdió su dominio y está desesperado y busca por todos los medios afectar a los gobiernos que no se someten a su poder. Yo no estoy negando a qué. ¿Una prensa libre? No, no, una cosa es libertad de presión. ¿Usted se quiere ir a la prensa libre? ¿Y qué es la prensa libre? Pero los negocios que convierten a la información en mercancía, los negocios como el que describe Mario Vargas Llosa, esto es una libertad de presión, esto es corrupción, pero nadie llama las cosas por su nombre. ¿Hay prensa libre en algún país de América Latina? Yo creo que hay que cambiar la forma de propiedad de la prensa, porque creo que es incompatible negocios privados con fines de lucro provienen un derecho, el derecho a la información. ¿Entonces los medios tienen que ser del Estado? ¿Es lo que usted está diciendo? Medios públicos, medios sin fines de lucro o prensa privada, pero con grandes regulaciones. Porque es que es claro, hay una contradicción de origen entre el lucro y el garantizar un derecho. Si el garantizar un derecho se opone al lucro, por definición, pues, prima el lucro. Esto es una contradicción de origen, lo que existe en el modelo capitalista de prensa. ¿No puede haber una empresa privada, presidente, que fielmente crea en la pluralidad, en contrastar opiniones, en poner todas las opiniones y poner a disposición de la opinión pública para que tome una decisión? O sea, para usted eso no existe, son puros cuentos. Puede haber, pero va a ser la excepción, pues no la regla. Necesitamos que la regla sea ética y profesional. Y por eso los medios tienen que estar regulados, supervisados, controlados. Esa es la única solución. A ver, le hago una pregunta. ¿Tenerme de comunicación da poder o no? Depende. O sea, da poder, no me da con cuento. Da poder porque con eso se crea la opinión pública. La sociedad no solo tiene el derecho, tiene el deber, pues, de controlar los poderes. Le cuento... Poder del mercado, poder mediático, todos los poderes. Los medios de comunicación de algunos países de América Latina ya no ponen y quitan presidentes, pero siguen haciendo daño, mienten. Y la gente tiene que rebelarse contra mentiras. Manipulan, desinforman. Dicen lo que le conviene, callan lo que no le conviene. Eso no es libertad de prensa, eso es manipulación. En Ecuador, presidente, la mayoría de los medios de comunicación tienen esas características. Pero por supuesto, Mario, no se engañen. Si a mí me muerde un perro, al día siguiente entrevistan al perro. No se engañen. Son poderes. Son poderes. Son poderes. Son poderes. Son poderes. Son poderes. Son poderes.